Bueno, estamos aquí con el Secretario del Ayuntamiento, Carlos Baisteros, licenciado. Hoy, el 46 aniversario de la Coparmex, estás presente aquí. ¿Y cómo ves? ¿Cómo ves esta reunión que van a tener los de Coparmex? Pues muy contento por la invitación. Venimos aquí en representación de la alcance. Por eso me duele el doctor López, aquí para acompañar a Miguel Treviño. Muy contento y ojalá sigan muchos más. ¿No viene el gobernador? Hasta donde yo tengo entendido, no. Desconozco si vaya a venir. Pero vamos a tener ferias en Matamoros, por primera vez, después de muchos años. ¿Cómo va a estar organizado? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo se lo concesionó? ¿Qué beneficios va a tener para Matamoros esta feria? Y sobre todo para el Ayuntamiento, los recursos que se vayan a captar, ¿cómo va a estar? Es un convenio de colaboración que se llevó a cabo con un empresario. Él es el que va a hacerse cargo de todo. Empieza el 15 de junio al 2 de julio. Va a haber un buen número de artistas que van a venir aquí a la ciudad. Y pues la ciudadanía, hasta donde hemos darnos cuenta, ha estado muy contenta. Esperemos que participen y que vayan. Y que la gente del vecino país de Estados Unidos, aquí del Valle de Texas, nos acompañe. Después de muchos años, ¿no? Ya tenemos más de cuántos años, 15, 20 años. Más o menos aproximadamente. Y que no venían buenos artistas. Es lo principal. O sea, va a haber una cartelera interesante. Sí, así es. Y con la entrada van a tener derecho al artista. En el clausulado que firmaron, ¿cuáles son los beneficios que tiene el municipio? ¿Cuánto se va a ganar por oro? Ahí es de acuerdo a la ley de ingresos. Acuérdate que en el boletaje nosotros cobramos un 8%, que es lo que nos marca la ley. Entonces hay que esperar a ver cuánta gente entra para de ahí nosotros tener... ¿Y la venta de cerveza, todas esas concesiones que hay? Eso es. Nomás nos pagan el permiso. Eso es todo lo que nos tienen para nosotros. Muy bien, secretario. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.